Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, Violeta Salud saludándonos de nuevo. Y este video es, la mayoría de los videos que estoy haciendo últimamente, son en base a las preguntas que me hacen las personas que vienen aquí al local. Y el día de hoy es un video muy, muy, muy especial, porque vino una amiga que tiene una situación económica algo complicada. Y cuando me platicó, la verdad es que no dudé en decirle lo que yo estoy haciendo para obtener ingresos sin tener un trabajo fijo. Porque esto finalmente es un trabajo fijo, pero hay mucha gente que no lo ve así. Hay mucha gente que piensa que por vender cafés o vender malteadas o vender jugos, pues no estoy trabajando. Y sí trabajo. Me levanto temprano igual que todos, me baño igual que todos, me arreglo igual que todos. El hecho de que no tenga un uniforme y no cheque tarjeta, no quiere decir que no tenga un trabajo fijo. No quiere decir que no esté ganando bien, no quiere decir que no tenga un ingreso semanal fijo. Yo le platiqué a esta amiga, a esta chica, la manera en la que yo estoy ganando con Ismereti. Como todos saben, o la mayoría de la gente que me ve sabe, tengo un local que puse porque me quedé sin trabajo. Porque me corrieron de mi trabajo, me liquidaron por la pandemia. Las personas que me conocen saben que yo fui gerente de un restaurante que tenía un muy buen ingreso quincenal, por obvias razones mensual, que contaba con seguro, con prestaciones, con caja de ahorro, etc. A raíz de que la empresa donde trabajo me liquida, me pongo las pilas, pienso que voy a hacer y abro este local y ya tengo, vamos a cumplir ya nueve meses trabajando en Ismereli. Si, manteniéndome de Ismereli, pagando mis rentas de Ismereli, mis lujos de Ismereli, no he dejado de gastar, quiero que sepan, un gerente no gana poco de dinero. En un restaurante, los que más ganan son el chef, el gerente y los meseros. Nada más. De ahí afuera, la verdad es que los sueldos están muy, no un poquito, muy golpeados. Pero en el caso del gerente, la verdad es que tiene muy buen sueldo. Imagínense el shock que sería para mí el ganar una cantidad bastante jugosa y de repente ganar poquito. La verdad es que yo no podría, porque aparte trabajé 17 años en restaurante. No podría ganar poquito porque durante 17 años me acostumbré a ganar muy bien y tener un muy buen ingreso de dinero. La verdad es que todos lo sabemos, que como gastas, ganas. Más bien al revés, como ganas, gastas. Pero yo no he dejado de gastar como gastaba cuando era gerente, de verdad. O sea, sí. Mi camarógrafo me está diciendo que sí, porque sabe. Porque la verdad es que no he dejado de comer en restaurantes, no he dejado de pasear. De hecho, he paseado hasta más de lo que paseaba cuando era gerente, porque cuando era gerente no tenía tiempo de pasearme, ni de andar visitando lugares, ni conociendo lugares. Y ahora sí tengo esa oportunidad, porque tengo el tiempo. Pero lo más importante, tengo el dinero para poder hacerlo. Entonces, les voy a hablar del plan de negocios de Ismerevi, como se lo platiqué a esta amiga. Lo que empecé por decirle es que, punto número uno, no tenemos que menospreciar ni ver menos a una empresa de la que tú te vas a hacer cargo. Ojo, tú te vas a hacer cargo de tu marca. Es como si compruebas una pequeña franquicia de Ismerevi. En el momento en el que tú empiezas a comprar producto para venderlo, es como si tú compruebas una franquicia de cualquier otra empresa, de cualquier restaurante, de cualquier marca. Si llegaron a escuchar que en algún tiempo podrías juntarte con unas cinco de algunas personas y abrir un Oxxo, es lo mismo, lo mismo. Estás usando el nombre de una empresa. En este caso estás usando el nombre Ismerevi. ¿Ok? Uno, no menosprecies a la marca. Dos, tienes que conocer el producto. Para tú saber que el producto efectivamente le va a ayudar a la gente, tú tienes que probar el producto. Tú no puedes vender algo de lo que no eres plenamente consciente, de lo que no sabes qué es lo que le va a hacer a las personas. ¿Ok? Yo empecé a comprobar la pastilla negra, la pastilla ProDitox, que me ayudó muchísimo con mi problema de estreñimiento, y a partir de ahí empecé a probar todos los demás. Y no solamente yo, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis primos, muchas personas de mi familia empezaron a probar el producto y me empecé a dar cuenta de que sí funcionaba. ¿Vale? Entonces, punto número dos, conocer el producto Ismerevi. Punto número tres, ver los beneficios que tiene el inscribirte en estos momentos a Ismerevi. ¿Por qué? Porque siempre que tú entras a una marca como esta, puedo mencionar muchos nombres, pero en todas las marcas, Betterwear, Terramar, Abón, etcétera, 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 tú pagas por una membresía, tú pagas por poder comprar el producto a un precio menor. ¿Ok? Porque todas las personas que distribuimos este producto, no lo compramos al precio que está en el catálogo. Lo compramos a precio, a un precio más bajo. En este caso con Ismerevi, todos los productos que compres son al 50% de como está en el catálogo. ¿Ok? Pero te tienes que inscribir, tienes que ser una distribuidora. ¿Vale? La ventaja es que en Ismerevi no pagas, en estos momentos, hasta ahorita, estamos a 19 de abril, no estamos pagando membresía, no estamos pagando inscripción. ¿Vale? La verdad es que Ismerevi es una empresa muy humana, muy humanitaria, que sabe del problema que tenemos ahorita con la pandemia, por lo tanto, no está cobrando inscripción en estos momentos. ¿Ok? Entonces, uno, tenemos la ventaja de que no estamos pagando inscripción, no estamos pagando membresía, y dos, todo el producto, todo está al 50%. ¿Por qué menciono esto? Porque hay empresas que te dicen, dependiendo de lo que compres, te hacemos un descuento, del 10, del 20, del 30, o del 40, 45%. Ninguna empresa te da el 50% de descuento en tus compras. Ninguna. Solo Ismerevi. ¿Ok? Entonces, puedes comprar todo el producto que quieras al 50%. ¿Ok? Ahora, otro punto, si tú quieres o te atreves a poner un punto detox, tú le vas a ganar a esa mercancía, más de lo que le ganas a precio catálogo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo vendes por capsuleo, por las pastillas sueltas. ¿Vale? Viene un paciente, un cliente, o como tú le quieras llamar, y le vas a vender una cápsula o dos, una por 10 pesos, dos por 15. ¿Ok? El frasco trae 60 cápsulas, entonces, le echamos cuenta, la verdad es que le ganas un poquito más del doble de lo que le ganas a precio catálogo. ¿Vale? Ahora, este es una manera de vender Ismerevi. ¿Ok? Teniendo un punto detox, vendiendo malteadas, vendiendo café, este, vendiendo capsuleo, vendiendo, pues, todos los productos, de manera individual. ¿Ok? Y yo lo que le digo a las personas que entran aquí es, a ver, Ismerevi es una marca relativamente nueva, no somos como tan conocidos todavía, prueben primero el producto, y comprueben que sí va a funcionar. ¿Ok? Prueba y comprueba que lo que te estoy diciendo que te va a hacer el producto, que me estás preguntando, o que estás pidiendo, lo que estás solicitando, te va a hacer efecto en tu cuerpo. No gastas tanto dinero, porque no es lo mismo gastar 15 pesos, en dos cápsulas, a que me compres un frasco de 319, que a lo mejor tú me dirás en algún momento, ni me sirvió, que no es el caso de Ismerevi, pero si hay mucha gente que viene y me dice, es que yo compré una malteada de tal marca, y después me hizo daño, y ya no me la pude tomar, y ahí se quedó, y mi dinero pues se fue a la basura. Y en el caso de Ismerevi no es así, porque primero vienes, me pides el producto, lo pruebas, compruebas que de verdad te va a hacer un bien a tu cuerpo, a tu organismo, y entonces tú ya decides, si me lo sigues comprando por capsuleo, o si me lo vas a comprar ya, que el producto es cerrado. ¿Ok? Entonces, la otra opción para vender el producto es, venta por catálogo. ¿Ok? Ya vino una persona, ya probó el producto, ya sabe que sí le funciona, ya sabe que sí sirve, entonces le vamos a mostrar el catálogo, para que vean que no estamos inventando nosotros los precios, que ese es el precio que manejamos en el catálogo, un frasco de cápsulas, ejemplo las Flex Tendon, que son de los productos más vendidos, cuesta 319, entonces, tú compras ese frasco, ¿en cuánto? En 159.50. ¿Ok? Pero en el catálogo, a él tú se lo vas a vender a 319 pesos. ¿Eso qué significa? Que tú, en esa venda, vas a recuperar los 159 pesos, que invertiste para comprar el frasco, y aparte le vas a ganar, los mismos 159.50, de ganancia neta. Las matemáticas no fallan, en esa misma venta, recuperas lo que invertiste, y ganas la misma cantidad de dinero. No hay falla, no hay pierde, no hay una manera en la que tú digas, es que no me conviene, o sea, de verdad, yo les voy a decir una cosa, yo les he platicado de esto, a muchísimas personas, y de verdad, hay gente que aún es incrédula, y me dice, es que no puede ser, es que no se vende, es que, es que yo no tengo, la misma facilidad que tú para hablar. No chicos, de verdad, el producto es tan bueno, de verdad, tan bueno, que llega un momento, en el que se vende, solo. Obviamente, tienes que tener el conocimiento del producto, evidentemente, no hay un trabajo que sea fácil, ok, porque también tenemos que tener eso bien claro, si fuera un trabajo fácil, cualquiera lo haría, ok, pero es un producto, que si te ponen las cosas fáciles, ok, porque, porque es un producto tan noble, que hasta en el nombre, te dice para qué sirve, ejemplo, la Circu, a ustedes, a qué les suena la Circu, a Circulación, ¿te sirve para la Circulación? Entonces, es muy fácil aprender, los productos de Ismeredy, es muy fácil que tú, recomiendes, y hables, de, este, ok, entonces, aunado a eso, de que Ismeredy nos pone las cosas muy fáciles, damos capacitaciones constantes, ok, te voy a ingresar en un grupo, o nos vamos a ingresar en un grupo, en el que tenemos un líder, una guía, que constantemente, nos está dando capacitaciones, ok, nos da diplomado, nos da capacitaciones, nos da asesorías, si tenemos alguna duda, le podemos marcar, mandar un what, si él nos contesta, y nos va a decir, tratamientos, dudas de producto, dudas de plan de negocios, etc, etc, las capacitaciones, ustedes, o las personas que ya me siguen, saben que subo constantemente videos, y que estoy hablando de los productos, vale, aparte, si te escribes conmigo, obviamente, te voy a dar mi número telefónico, te voy a dar mi whatsapp, y me vas a poder mandar mensajes, yo voy a estar en constante comunicación conmigo, obviamente, voy a subir videos, te voy a escribir al grupo, al whatsapp, con el naturópata de la empresa, y él nos va a dar capacitaciones constantes, entonces, no es como que, ah, ya te escribiste conmigo, ah, sí, bueno, ya, te paso el catálogo digital, o ve por tu catálogo, ahí están las compras, ahí está la lista de precios, y hazte bolas, no, 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 tiene que haber una constante, una constante, ok, no te voy a andar molestando cada rato, y cómo vas, y qué hiciste, y ya compraste, porque eso también es molesto, sí, pero si tú me necesitas, y me buscas, y me preguntas algo, te aseguro que te voy a dar, y te aseguro que te voy a dar una asesoría, acerca de lo que me estás preguntando, ok, recuerden, no hay trabajo fácil, el trabajo es trabajo, pero Ismerelli, claro que te lo pone fácil, y por supuesto que yo te voy a ayudar, y voy a estar ahí contigo, ok, no debes de dejar tu trabajo libre, tienes que hacerte cargo, responsable de tu trabajo, y tú lleva las riendas de tu trabajo, ok, bueno, esa es la segunda forma de ganar, hay otra forma de ganar, que de verdad, es la más, la más interesante, de todo este plan de negocios, cuál es, que Ismerelli te paga, por la gente que tú, vas a inscribir, y no te paga, con producto, bueno, tú eliges, pero no te paga con producto, o te paga con dinero, ok, y te paga, hasta el sexto, nivel, abajo, de ti, esto es muy importante, y para las personas, que ya trabajan en multinivel, o que ya han estado en empresas, que trabajan en multinivel, saben perfectamente, de qué estoy hablando, yo, ya me inscribí, ok, y yo tengo que cumplir, con una cierta compra, para obtener beneficios, porque esa es otra de las cosas, y no quiero que se me pase, Ismerelli, te regala producto, por cumplir, con una caja, ¿qué significa esto? ok, una caja significa, que tú vas a comprar, de mercancía, al mes, 5700 pesos, ok, y por comprar, una caja, que es de 5700 pesos, o 4400 puntos, que es lo mismo, no se me hagan pelotas, manejamos los 5700 pesos, por comprar, en un mes, una caja de 5700 pesos, Ismerelli te va a regalar, de base, ya ganados, tres productos, la empresa te dice, cuáles, de hecho, desde el principio de mes, nos manda un comunicado, en el que te dice, los regalos para este mes, van a ser, tal y tal y tal, y no creas, que te regala productos, que no se venden, o que no salen, o que están caducos, no, 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 te van a regalar, por ejemplo, en este mes de abril, terminando, nos van a regalar, una malteada de mango, si no mal recuerdo, un oxigen pequeño, y una crema, una, una crema, no recuerdo bien, pero son tres productos, sobre todo la malteada, el oxigen, que se venden, súper bien, y que van a ser ganancia, 100%, para ti, a como tú lo quieras vender, o como tú lo quieras ocupar, o como tú lo quieras regalar, o si se lo quieres inyectar, a tu, a tu, a tu punto detox, como tú lo quieras ocupar, pero son tres regalos, que la empresa te dan, solamente, por haber, comprado, o adquirido, tu caja, de 5,700 pesos, ok, bueno, esa es una de las ventajas, ahora, yo ya me inscribí, yo ya cumplí, con mi compra, de mis 5,700 pesos, que les aseguro, que en un punto de detox, 5,700 pesos, no es nada, se te venden, y los compras, así, entonces, la verdad es que, ni siquiera tienes dificultad, en, en poder comprar la primera carta, ok, pero entonces, viene una persona, y se inscribe conmigo, ok, yo la inscribo, me meto a la plataforma, la inscribo, le explico, le enseño, este, ta, 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 y ella empieza a vender, también, este, el, el producto, ella, o esa persona, vende su primer caja, de 5,700 pesos, a mi la empresa, me va a dar, el 25%, de lo que ella, vendió, de esos 5,700, lo que equivale, 1,100 pesos, que a mi la empresa, me da, por lo que ella, está haciendo, ojo, ojo, para las personas, que nunca se han dedicado, a esto, a esa persona, no le van a quitar, ese dinero, ok, porque mucha gente, de repente, tiene como esa percepción, ella, a ella, no le van a quitar, ese dinero, ella va a trabajar, y no obtener sus ganancias, y muy padre, por allá y todo, pero a mi la empresa, Ismerelli, de su lado, me va a dar a mi, 1,100 pesos, por esa venta, que ella hizo, de los 5,700 pesos, que es el 25%, ok, espero que hasta ahí, vayamos bien, ahora, esa persona, a su vez, inscribe, a otra persona, ok, y entonces, esa persona, también va a vender, su primer caja, mi amiga, mi compañera, mi inscrita, como ustedes le quieran llamar, va a ganarle, a esa persona, el 25%, ok, ella también va a empezar a ganar, pero yo, también voy a ganar, de la persona, que ella inscribió, y yo voy a ganar, el 17%, que son, 748 pesos, ok, y a lo mejor, es una persona, a la que yo ya, ni siquiera voy a conocer, que ni siquiera conocí, porque esta, mi inscrita, que es mi primer nivel, va a empezar a hacer su chamba, y va a empezar a, a capacitar, y va a empezar a enseñar, a la gente, y va a ser gente, que yo, pues no conozca, ok, pero de esa gente, que no voy a conocer, que mi compañera, mi primer nivel, le inscribió, yo también voy a obtener, una ganancia, ok, y así nos vamos a ir, hasta el sexto nivel, con ganancias de personas, que ni siquiera vas a saber, que existen, pero que tú, vas a ir ganando, del tercer nivel, el 10%, del cuarto nivel, el 5%, del quinto nivel, el 3%, y del sexto nivel, el 1%, ok, pero vas a ganar, y vas a obtener, mensualmente, ese dinero, ok, para ti, sin haberlo, entre comillas, sin haberlo trabajado, ¿por qué? porque tu trabajo, es enseñarle a las personas, que están abajo de ti, para que puedan vender, para que puedan aprender, para que puedan a su vez, enseñar, y empezar a escribir gente, porque eso es una academita, ok, pero a ver, ya cuantos beneficios, les he dicho, de trabajar en mismo y en mí, punto número uno, y al menos yo lo veo en mí, aprendí cosas nuevas, que jamás, por aquí me pasaron, que yo pudiera aprender, porque, para empezar, ni siquiera sabía, que la naturopatía existía, ok, que los productos naturales existían, y que le pueden ayudar a la gente, ahora lo sé, y ahora sé que pueden ayudar, entonces, aprendí cosas nuevas, abrí mi mente, abrí, mi imaginación, abrí mi conocimiento, aprendí, muchísimas cosas, y sigo aprendiendo, porque todavía no lo sé todo, aún estoy en ese proceso, de aprender, y de conocer, ok, tengo, un trabajo, que me mantiene, que me paga mis rentas, que me paga mis lujos, que me paga mis caprichos, y ya voy para nueve meses, tengo, la oportunidad, de manejar mi tiempo, como a mí me conviene, ok, abrir, cerrar, salir, convivir, con mi familia, va, ganar, por tres o cuatro medios, diferentes, dinero, ok, cosa que yo tampoco conocía, que se podía hacer, y estar contenta, y estar feliz, y ayudar a la gente, entonces, por qué no, conocer, y atreverte a hacer algo nuevo, algo diferente, que te deje dinero, por qué no, que te detiene, miedo, miedo a qué, a que no funcione, el producto funciona, tú no tienes que hacer nada, más que venderlo, yo le decía a esta chica que vino, tú ya sabes vender, porque tú vendes, vende dulces, pero vende, está vendiendo, cuando tú, ya sabes vender, si fuiste mesero, si trabajaste en una gasolinería, si tienes un puestecito de dulces, si tienes una tienda, lo que sea que sea, ropa, lo que sea que sea de ventas, venta es venta, y esto es venta, ok, ahora tú no puedes decir, no mira, esto es que yo no he vendido nada, ok, perfecto, pero has probado el producto, y sabes que te hace bien, ok, yo tengo mil ejemplos, de gente que se dedica a esto, y que ya tienen muchísimos, más años que yo, de una señora, que se merece todos mis respetos, y no voy a decir nombre, pero se merece todos mis respetos, de verdad, porque es una señorona, súper trabajadora, súper emprendedora, súper todo, que hacía, que hacer en las casas, ok, y ahorita vende, como no se dan una idea, o sea, ella no vende una caja al mes, ella vende como 15, 16 cajas al mes, imagina la cantidad de dinero, que la señora maneja, después de dedicarse, a hacer que hacer en las casas, y no por monespreciarlo, no, 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 no voy a eso, voy a que cualquier persona, se puede dedicar a vender Ismaelie, y tener unas ganancias, extraordinarias, ojo, todo depende, del tiempo que le inviertas, todo depende, de las ganas, que tú tengas de salir adelante, con un trabajo, que sí, tienes que tomar en serio, ok, porque vender café, vender malteadas, y vender cápsulas, por supuesto que deja, y por supuesto, que te puedes mantener de esto, entonces, yo, se lo comenté a mi amiga, punto número uno, porque la estimo muchísimo, punto número dos, porque no me gusta mentir, y no soy egoísta, yo estoy muy bien en esto, yo estoy ganando muy bien en esto, y no le he platicado esto, a una persona, se le he comentado a varias, hay algunas, que ya me tuvieron la confianza, y que ya están vendiendo esto, y hay algunas otras, que me dicen simplemente, no, no creo que sea lo mío, yo también pensaba lo mismo, y de verdad, el hecho de haber tomado la decisión, de vender Ismereli, de dedicarme a Ismereli, y de ya cumplir casi nueve meses, de estar aquí, fue la mejor decisión, que yo pude haber tomado en mi vida, no me arrepiento, y voy a seguir aquí, el tiempo que Ismereli, me deje seguir, distribuyendo sus productos, enseñándole a la gente, ayudándole a la gente, que es una de las satisfacciones, más grandes que puedo tener, lejos de tener el dinero, que tenía antes de trabajar aquí, y de verdad, es una satisfacción, indescriptible, el poder ayudar a alguien, que llega y me dice, me duelen mis piernas, me duelen mis articulaciones, ya no puedo mover los dedos, me duele la cabeza, tengo una migraña espantosa, etcétera, 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 porque les puedo dar mil ejemplos, pero no te pinaría, de verdad, no saben la satisfacción, tan grande que es, trabajar para Ismereli, trabajar para una empresa, que se compromete, y se preocupa, y se ocupa, de las personas, que confieren en el producto, entonces, para inscribirte, que necesitas, por el momento, solamente tus datos, yo no sé, si en algún momento, van a cobrar la inmerecida, ok, porque todas estas empresas, se dedican a cobrar la inmerecida, en este momento, Ismereli, aún no la está cobrando, ok, pero algo muere, de que en algún momento, va a pasar, entonces, mejor, vamos a aprovechar, que en este momento, Ismereli, no está cobrando inscripción, no está cobrando, me decía, que la inscripción es gratis, e inscríbanse, que tienen que hacer, super fácil, solamente me tienen que mandar, nombre, nombre completo, dirección completa, con código postal, su CUR, o su RFC, teléfono, correo electrónico, super importante, porque si falta alguno de los datos, no los voy a poder inscribir, vale, y, todas las ganas del mundo, para saber, que Ismereli, no los va a dejar, solos, y van a tener, muy buenas, ganancias, ok, ahora, al momento, de que yo, de que ustedes, me manden sus datos, yo me pongo en contacto, con ustedes, les doy, su contraseña, su ID, para que puedan entrar, para que puedan ver la plataforma, yo les mando, catálogo virtual, les mando, su contraseña, como pueden entrar, les empiezo a mandar, información, acerca del producto, los meto, a la página, que manejo, que es Ismereli, Álvaro Obregón, para que ustedes, vean los videos, los inscribo, al WhatsApp, de nuestro líder, para que nos den, las capacitaciones, como las da constantemente, lunes, miércoles y viernes, y, no los suelto, estoy con ustedes, 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 siempre que me necesiten, mi teléfono, por si tienen alguna duda, es, 55, 60, 90, 20, 38, viola, Tarsaluz, así aparezco en Facebook, Ismereli, Álvaro Obregón, es como, aparezco ya, en la página de Ismereli, la que yo manejo, y, estoy a sus órdenes, me pueden mandar, WhatsApp, me pueden hablar por teléfono, este, pueden venir a local, para las personas, que ya me ubican, y si saben, donde me ubico, estoy en la provincia, Jalalva, sobre la bebida, después del mercado, y antes de las torres, sobre la base de peseros, aquí estoy, y, estoy a sus órdenes, espero que este video, les sirva, espero que este video, les hable un poquito más, del panorama, acerca de lo que es Ismereli, acerca de lo que es, una empresa multinivel, y, se atrevan a hacer algo diferente, de verdad, atrévanse a hacer algo diferente, y comprueben, sobre todo, comprueben, que pueden tener, muy buenas ganancias, dedicándose a esto, soy su amiga, Tarsaluz, les mando un gran abrazo, les mando un gran beso, estoy para servirles, y, hasta el próximo video, adiós.